Todos los que somos o fuimos bailarines en nuestro tiempo sabemos de lo que son las caídas y qué es lo que pasa cuando esto sucede. Dejen les cuento, porque también fui bailarín, ahorita estoy más gordo, más viejo, ya 50 años y todo, pero en su momento fui joven y bailaba, estuve con el ballet de mi escuela donde estudié para maestro y todo. Entonces, pues ensayábamos todos los sábados, nos ensayábamos porque había un ballet que pertenecía al ayuntamiento, a la escuela, perdón. Entonces, pues nos íbamos a representar la escuela en otras escuelas y todo esto, en el pueblo donde estaba la normal. Entonces, resulta que una vez nos invitaron a Ostotipaquillo, aquí en Jalisco. Y pues, habíamos ensayado, habíamos practicado mucho porque éramos puros hombres los que hacíamos una danza, recuerdo. Y pues, había un paso en el que ensayábamos, que nos íbamos para atrás así como cargando una lanza. Bueno, y todo, en los ensayos todo muy bien. Lo hacíamos todos de blanco porque ese traje nos servía para otras estampas, así pasa cuando los ballet no tienen tanto vestuario. Lo hicimos con botas, pero cuando recién llegamos al pueblo, vimos que el auditorio pues era cerámica. Y todos los que han bailado saben que las botas de bailarín en la cerámica, pues se da cuenta que ahí anda uno como Bambi sobre la nieve. Empezamos, empezó el programa, empezamos todo. Y íbamos todos de blanco, les digo, y con un ceñidor rojo y todo. Cuando empezamos a bailar, todo estaba perfecto, todo estaba muy bien. Hasta cuando llegue el paso, que nos vamos hacia atrás, así hacia atrás. Y me caigo de panza, caí como un perro. Entonces yo grité, ¡ah, caí como un perro! Nos escuchó. Mis compañeros que estaban bailando porque estábamos en círculo, sí lo escucharon, ¿no? Pero la gente al verme, primero les hizo, ¡ah! Y después empezaron a aplaudir, así, ¡bravo! Y yo, pues, me levanté como un resorte, pues. Así como siempre pasa, que a veces nos lastimamos más en la levantada que en la caída. Pues la gente empezó a aplaudir y todo eso, así como que yo, ¡ja, ja, 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 ja! Riendome, o sea, pero de nervios y vergüenza. Y aparte el madrazo sí me dolió. Y ya cuando mis compañeros salimos del, se terminó la presentación, dicen, ¿y qué da mis caídas? ¿Qué gritaste? Caí como un perro. Le digo, sí, güey, o sea, pero el hecho de que sí me dio vergüenza. Le digo, y la verdad que son cosas que a todos los que somos bailarines nos ha pasado porque hemos tenido incidentes. A veces se nos ha roto la bota, el pantalón, o que a veces la chaqueta no nos queda o que el sombrero se nos cae. Uno como bailarín pasa muchísimos incidentes y a veces no lo tenemos que hacer notar porque si lo hacemos notar o nos ponemos nerviosos o empezamos como a titubear, se nos olvida la coreografía, la gente se da cuenta. Y se trata de eso, de que la gente no se dé cuenta y hay que demostrar que estamos disfrutando lo que estamos haciendo, aunque esté muy difícil el paso, hay que hacerlo ver al espectador como si lo estuviéramos disfrutando y estuviera muy, muy sencillo el paso. También no se vale demostrar que andas como un perro soleado bailando porque también la gente lo nota y dicen, ese ya se cansó, ese ya se cansó, ya anda cansado. También tenemos que ver eso y sobre todo siempre manejar una sonrisa de que todo está bien, aunque nos andemos vomitando de lo cansado, aunque se nos haya roto el tacón, aunque se nos haya roto el pantalón, con nosotros simular y bailar y bailar y bailar para que a la gente le guste. El que es bailarín sí me puede entender y el que no, pues a lo mejor también ha visto una presentación donde haya pasado ese tipo de cosas que les comenté, pero de todos modos el espectáculo continúa y el espectáculo debe de gustar. Cuídense mucho.